Hola, estamos aquí por YouTube, chéverísimo, gracias una vez más por abriéndonos las puertas a sus hogares, a sus oficinas, a las escuelas, a donde estén y estar aquí con nosotras en esta que hemos denominado Sabores Festivos El día de hoy vamos a iniciar con un gratín de papas, ok? Que rico! Perfecto, el gratín de papa es una guarnición chicos y lo que yo les recomiendo para esta preparación es papa chola, ok? Chéverísimo Ya tenemos acá nuestras papas laminadas, ok? Y lo que yo les recomiendo es que utilicen para esta preparación papa chola, papa chola Entonces acá tengo en láminas o chip, ok? El corte, el tamaño exacto es 2 milímetros, ya? Siempre tienen que al momento de realizar el corte tener en cuenta que el grosor sea el mismo, ok? Entonces Alexa, lo que vamos a hacer es, voy a blanquear las papas, ok? El agua ya está hirviendo, yo ya la tenía previamente calentada Y lo que voy a hacer es agregar las papas un minuto por reloj, ok? Un minuto por reloj, ok? Y lo que voy a hacer es realizar un choque térmico Las voy a agregar en agua fría para parar la cocción, ok? Perfecto Muy bien, muy bien, muy bien, con cuidado por aquí Y a continuación, ok? Gracias Alexa Ahí te seco Ok, las voy a dejar por acá Y las voy a colocar sobre papel toalla Ah, siempre Siempre para que Ya Vamos a agregar la cebolla Ahora estoy haciendo un rehogo, ok? Pame, aquí hay una buena pregunta Cuéntame, dímela Para cocinarlas, las papas ¿Por qué las llevas al este? ¿Por qué hago el choque térmico? ¿Por qué haces el choque térmico? Porque tengo que parar la cocción, ok? Porque solamente quiero que se blanqueen Porque las voy a llevar al horno Ah, ya A completar la cocción Es una primera cocción Exactamente Ajá, es una primera cocción Muy bien Muy bien Acá lo que estoy realizando Es mi rehogo Para el relleno Qué rico Agregue aceite Agregue cebollita Agregue el tosino Huele espectacular Me encanta Voy a agregar las Esto me encanta como huele El tomillo, chicos Siempre sin la ramita Tener en consideración Y eso me gusta Porque las hojitas son frescas Y Alexa Esta le da un sabor espectacular Claro Voy a agregar champignones Voy a agregar vino blanco Acá tengo la crema Muy bien La crema de leche 300 ml Y les voy a agregar 3 huevos Como les dije Es básico Regla de oro Un huevo grande Por cada 100 ml Ok Le vamos a agregar Sal de condimensa Salsita Le vamos a agregar pimienta Y le vamos a agregar Nuez moscada Esto ya te quito Ok No te lleves esto No es moscada Y ahora sí Lo único que vamos a hacer es Con un batidor de mano Incorporar Todos los ingredientes Hasta que nuestra salsa Quede completamente diluida Y esto era lo que yo les indicaba Chicos en su casa Ok Colocar las papas Sobre papel toalla Para que absorbe el agua Ok Para que escurra Muy bien Lo vamos a poner aquí Lo primero que vamos a hacer Es agregar Un cucharón De nuestra salsa royal Sin miedo Sin miedo al éxito Vamos a mover primero El color está hermoso Sí Vamos a agregar un poquito más Ok Ya Muy bien Y a continuación Vamos a agregar las papas Las papas las vamos a agregar Tratando de que no quede ningún espacio Ok Una encima de la otra Exacto Una encima de la otra Ahí pueden ver en sanital Una encima de la otra Buscando la que tenga La forma más parecida Estoy Ahora estoy agregando El relleno Ok Qué rico No vamos a A rellenar mucho Lo voy a llevar Aquí lo vamos a hacer A una temperatura De 160 Por 18 minutos En su casa Háganlo En horno de casa A 180 Ok Y voy a llevar primero Sin queso Porque si La llevo a cocina Porque lo que quiero Es que se cocine Si lo llevo con queso Va a salir quemado Entonces ya después Lo saco Y ahí sí Lo vuelvo a llevar Para que gratine Con el queso Ok Muy bien Muchas gracias Y nos vamos Chicos Vamos a empezar Con nuestro lomo Y aquí Me voy a ayudar De estas salsas De oriental Tengo Salsa De ostras Tengo Esta salsa De soja Tengo mostaza No es verdad Voy a adicionar En un wok Todas estas salsitas Porque esta va a ser Mi marinada Ahora Aquí el día de hoy Estoy utilizando Salsa de soja ¿Cuál es la diferencia O soya? ¿Cuál es la diferencia De la salsa De china? La concentración Obviamente Mayor concentración De la soya Tiene la salsa china Y Menor concentración De sabor Tiene la salsa De soya Tengo aquí Tengo aquí Mi salsita También Un pite De salsita Agridulce ¿Ok? Sal Le voy a poner Poco Chicos De sal Le voy a poner Poquito Porque estas preparaciones Ya tienen sal Y puede haber El riesgo Que quede salado Y pimentito ¿Ok? Voy a mezclar Aquí Voy a mezclar A mezclar A mezclar ¿Qué tengo de aquí Entonces? Salsa de ostras Que es una concentración De De ostras Realmente Tengo salsa De soja Tengo mostaza Tengo una salsa Agridulce ¿Ya? Todo eso Le adicionado Lo ideal Es que esta Esta marinada Se haya realizado La noche anterior Todo este paso Se haya realizado La noche anterior Pero como estamos Transmitiendo en un curso Lo vamos a hacer En este momento Todo, todo Chicos Como dijo Pame Sin miedo Al éxito Lo vamos a Embetunar Nuestra ganadora Pregunta ¿Por dónde se puede Comunicar? Voy a conseguir El punto de humo Para sellarlo El sartén Cuando tú ves Que hay un humo blanco Alrededor del sartén Significa que ya Puedo empezar A sellar A colocar mi carne Como lo voy a hacer En este momento ¿Ok? Ya, muy bien Se me cayó a la cámara Le cayó a la cámara ¿En serio? No No Tengo que esperar Miren ya Esperar que selle Le voy a dar Un poco más ¿Ya? Tengo que esperar Que todo esto Se selle ¿Ya? Esto huele Riquísimo Chicos Va a ver Súper Con cualquier Carne ahumada Por eso Estamos haciendo Esto Lo voy a llevar Al horno Lo voy a llevar Al horno Por 170 De 10 a 15 minutos No más de eso ¿Ok? Entonces aquí está Muy bien Lo voy a llevar Al horno ¿Ok? Chicos Coolies ¿Qué significa eso? En francés Al español Salsas Para yo hacer Mi salsa Perfecta El día de hoy Voy a colocar Si yo tengo 300 gramos De fruta Coloco 150 de azúcar Siempre es la mitad Si yo tengo 100 gramos De fruta 50 de azúcar Siempre Siempre Es la mitad La temperatura interna Si eres más pro Y tienes termómetro Tiene que ser 63 ¿Ya? Entonces chicos Voy a colocar aquí La fruta Coloco la fruta Coloco El azúcar Para cubrirla Y miren acá Vino tinto Esto sí que va a estar Delicioso Y lo más Lo más power De esta preparación Es que le voy a colocar Canelita Y anillo estrella Esto sí que va a estar Estas preparaciones Están súper pepa Con vino blanco Vino tinto Esto ustedes Se van a dar cuenta Cómo va a empezar A espesar Cómo va La frutita Empezar a deshidratarse A volverse suavecita Ahí yo ya sé Que está mi producto Mi salsita Solamente la licueno Es verdad Y ahorita Me toca tamizarla Por tema de semillas Por favor No me hagan bullying Que seque Porque se tamiza Sí Por las semillas No nos gusta Muy bien Vamos Por favor Repita Qué tenía en el sartén Sí Sí está pagada Qué tenía en el sartén Los frutos Tenía frutilla Tenía mora Y azúcar Vino tinto Ok Voy a añadir Más salsita agridulce Preguntas Chicos Al chat Ya saben Para contestarles Y añado mis frutitas Ok Añado mis frutitas Aquí tengo frutillita Dejo algunas para decorar Muy bien Y voy a mi lomo Para glasearlo Y glasear chicos Significa bañar Entonces esto ya se va A cocinar Esto sabe delicioso Huele espectacular Huele súper rico Ya saben Me gusta por el color rojo Realmente Pero usted lo puede A lo mejor hacer De duraznito Aquí yo tengo Mi lomito Hermoso Precioso Y lo voy a empezar A glasear ¿Qué significa glasear? Bañarlo como un bebé Ok No va a creer Que aquí usted va a terminar La cocción O algo así No Por amor de Dios Es sellar Llevar al horno Y glasear No me va a andar Haciendo la gran torta Porque está todo por dentro Claro Sellar Nomás yo estoy conteniendo Los jugos Para asegurar el sabor De ahí yo tengo Que mandar al horno Esto ya sí Está cocinado Porque obviamente Ya envié al horno Miren esta belleza A ver Le voy a colocar salsita Perfecto Muy bien Enfóqueme por favor Mis Milomito Me encanta el día de hoy Me encanta el día de hoy Como le pusiste las luces Ajá Se ven hermosas Milomito el día de hoy Por favor Está preciosa Una cosita preciosa Bien hecha Hermosa de la mamita Muy bien Ahora sí Continuemos con Pame Mientras yo retiro todo Muy bien Perfecto Arroz El arroz Déjame terminar Con el gratín Maxi Ah ya Perfecto Para ese me papel toalla Por favor Cuidando Ya se nos quedan por ahí Ok Retíreme eso Ok El mojadito Por acá tengo nuestro gratín Y lo que vamos a hacer Ahora sí Es Rellenarlo de queso parmesano Chicos Ay que rico O sea dejaste Al final lo mejor Pame Exacto De queso parmesano Y ahora sí voy a llevar a gratinar Ok Recuerden que no lo hice A su momento Porque si no se iba a quemar Ok Entonces Voy a llenar Voy a llenar Para que Se gratine todo Perfectamente O sea Esta es en dos partes ¿No es verdad? Así es No puedo llevar ¿Por qué no pusiste el queso Desde el principio? Porque Oye Te aprendí algo Pame Me has aprendido Porque después salía quemado Es verdad Se quema Claro Por el tiempo que lleva Porque es súper delicadito Exacto Así es El tiempo Entonces lo pongo en este momento Porque lo único que quiero Lo único que quiero Es llevarlo a gratinar Macerado en vino blanco Ok Chicos Recuerden que ustedes macerando Y teniendo una buena reserva Les puede durar en refrigeración un mes Y entre más tiempo Más herado Es más rico Yo sí recomiendo Para esta preparación Al menos Que tenga un día Macerado Ok Entonces lo que voy a hacer Es tamizar Ya Ok Y este mismo vino Blanco Es el que Voy a utilizar Para mi preparación En el reogo Ok Me gusta porque Entonces Es el mix Que ya viene desaboreando Así es Entonces chicos Si ven que Está Se torna un color oscurito Por los frutos secos Secos Ajá Ok Y acá tengo Acá tengo Pasas Tengo nueces Tengo almendras Tengo maní Ok Que rico Arándanos Así es Nuestros frutos Secos Que ya están Macerados Para salir de lo típico Porque siempre es el arrocito con choclo Que es rico O el arroz verde Pero para salir Un poquito de lo típico Ok Entonces Ya tengo por acá Mi sartén calientito Lo que voy a hacer es Agregarle aceitito de oliva Ok Aceitito de oliva Voy a Realizar un revo Le voy a agregar un poquito más Vamos a agregar entonces Cebolla Cebolla Muy bien ¿Qué más Pame? Ok Cebolla perla Vamos a agregar Ajo Que rico Ajo Para realizar nuestro revo Ok Vamos a agregar tocino Ay no Eso si está mundial Y vamos A mezclar Para que se cocine muy bien Huele delicioso Pame Te has lucido Nuestra cebollita Con nuestro tocino Ok Para que se cocine muy bien Esto huele delicioso Nos vamos a tomar un poquito de tiempo Siempre recuerden que para este tipo de preparaciones Para el revo El fuego debe ser moderado Siempre me preguntan La llama alta Llama media Siempre tiene que ser Moderado Ahora vamos a agregar nuestros frutitos Incluso les puede servir hasta para la torta Seco Claro que sí Les puede servir para la torta Este macerado Ok Voy a subir en este punto Porque le voy a agregar Voy a subir el fuego Pame el arroz y me lo llevo Me lo regalas Voy a agregar el vino Blanco El mismo vino Del macerado Del que tan rico Porque ahí sí va a quedar Este súper súper aromatizado Ok Y vuelvo a bajar la temperatura Y voy a esperar Que reduzca el vino Yo estoy loca con el olor aquí Como siempre les decimos chicos El vino tiene que reducir Porque tiene que simplemente Aromatizar Más no tener Un sabor completo Al licor Ajá Ok Perfecto Vamos a bajar Perfecto Un poquito más Vamos a esperar un poquito Para que se cocine todo Ok Vamos a agregar Un poquito de azúcar Para neutralizar La acidez De el vino Dice Pamela Que envidia Ya salen de ahí Con el almuerzo hecho Muy bien Voy a hacer lo mismo Dice Ivonne Perfecto Y recordemos Sí, qué rico Mezclar todo Para que se incorpore Bien Ya Y en este punto Alexa Que ya tengo El arroz cocinado El arroz Le vamos a ir agregando Poco a poco Yo siempre digo Que poco a poco Para que Se mezcle bien Exacto Y que no se caiga Nada de esas cosas Súper bien Ajá Entonces le vamos agregando Poco a poco Ok Le vamos a ir agregando Poco a poco Le vamos agregando Poquito a poquito Ok ¿Cuáles son los frutos secos Que utilizaste? Utilicé Maní Tenía almendras Tenía pasas Tenía también Lo voy a subir Un poquito Para que se Termine de evaporar El vino Los frutos secos Almendras Nueces Maní Pasas Qué chévere Mira aquí hay una buena pregunta Dice ¿Se puede utilizar vino Que no sea específico De cocina? O sea Va a ser un vino caro Mejor tómate Lo que pasa es que Como yo una vez La escuché a alguien Que decía Si no te lo vas a tomar Si es un vino Que no te lo vas a tomar Porque sabes que no es bueno ¿Por qué lo vas a utilizar Para la cocina? Si hay marcas De vinos de cocina Específicas Que por lo general Son las que vienen En cartón O también puedes comprar Una que es un poco económica Por último Pero no Lo ideal sería que Me invites y nos tomamos Chicos Al final agrego cebollín Como siempre les digo Ok Frasco Exacto Siempre al final Para que no se oxide Ya cuando apague Ya cuando apague Por completo La llama Mira Aquí dice Que si puede adicionar Más frutos Por supuesto Puedes adicionar Los que sean De tu preferencia Puedes incluso Este Almacerado Agregarle anillo estrellado Cualquier esencia Puede ser otro licor Dice Si quieres hacer Salsa de durazno Utilizaría vino blanco Si hay vino de durazno También La clase que ha grabado En el canal De Escuela Culinaria De las Américas El canal de Youtube Pam Esta preparación Para cuantas personas es Esta de aquí Para 10 Completan la receta Ah ya Ok La receta en su PDF Es para 10 Bueno yo les digo Para 10 Pero puede ser también 8 Depende de como sirvas Si sirves menos 8 Que le voy a poner Más El gusto ecuatoriano Un poquito más acá Pero saben Les doy bien franca El menú que hemos preparado Hoy día Es para servir en fuentes Es el típico menú Que haces en la mesa Para que la gente Se sirva Exacto y la gente Se sirva Y va a haber tanta comida Que tranquila Te va a alcanzar Ok Para finalizar chicos Voy a agregarle más cebollín Para darle más colorcito Se ve hermoso Ok Si se ve bonito Pa me dice que si las nueces Y las almendras van picadas Si Estaba Va picadito Pero sabes que no tanto Si te fijas bien No O sea Bueno eso también es de preferencia Pero a mi personalmente Me gusta sentir Si el arroz lleva fruto seco Sentir la nuez Sentir la almendra Es de preferencia Si te puedes dar cuenta Que no es que está tan chiquito picado No como cuando hacemos el arroz Con pollo Espíritu de pollo A ver Este Y un toque de El lomo El lomo va a 170 grados De 10 a 15 minutos Si ya eres más pro Temperatura interna 63 grados centígrados Eso significa que tienes un termómetro Y por aquí tenemos nuestro arrocito Para finalizar ¡Rico! Le agregué más cebollín Para darle colorcito Que es verde Y también Tocino Hermoso Crocante Ok Muy bien Ahí lo tenemos Entonces Mis Niños lindos ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Una deliciosa ensalada ¿Qué necesito Para la ensalada? Lo primero Queso crema Revisa usted En su pdf ¿No es verdad? Aquí tengo queso crema Y esto va a ser El único Como que me va a causar problemas Porque como está Durito ¿No es verdad? Le voy a añadir El juguito Del cóctel de frutas Poco No todo Poco No todo Porque lo tengo que ir Diluyendo Poco No todo ¿Ok? Yo voy a ir viendo Que se me vaya mezclando A lo mejor voy a necesitar todo O voy a utilizar Una partecita ¿Ya? Para que no se me vea luego Este Esos grumitos Que no se ven tan bonitos Entonces por eso Lo voy Diluyendo Perfecto Ensalada 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 Voy a coger Este que es más duro Para poder Diluir todo ¿Cómo se llama la ensalada? Mi ensalada Por favor Exótica Voy a utilizar Esta salsa amarilla De condimensa Que me gusta bastante Ok Aquí La voy a utilizar Le voy a adicionar Salsita amarilla Una cantidad generosa Muy bien Vamos poniendo Por allá Por favor Muy bien Ya lo retiro Sí Sí Y voy a adicionar También La mayonesa Perfecto Adicionar La mayonesa Y voy A mezclar Perfecto Y aquí está Mi culant Miren Cómo está quedando Hermoso Que ya está Ahí Ahí pueden ver Ahí fue Miren Cómo ya no se ve Ningún grumito Y aquí aprovecho Para el culantrito Que se vea Lindo Y ahí pasa Entonces Aquí ¿Qué es lo que voy a colocar? Mi Juguito De Ya no necesito El juguito Por favor Voy a utilizar El cóctel de frutas Aquí tengo el jamón Todo Todo el jamón Esto es lo Lo delicioso De las ensaladas Ok Tengo Quesito Ya saben El quesito del kiosco Mozzarella Que me gusta bastante Y tengo Fideíto Fideíto De toscana Fideíto De toscana Fideíto De toscana Ok Y aquí lo que voy a hacer Es mezclar 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 Todo esto Tengo mi cóctel De fruta Si usted desea Añadirle más fruta A lo mejor Manzanita Si desea Añadirle Pera También va súper bien No hay ningún problema Y aquí Ya esto que está Mezcladito Voy a adicionar Mi Me gusta esta contextura Que no quede tan líquida Por favor No debe de quedar tan líquida Perfecto Vamos Y como yo le vi a la Pame Que no utilizó Todo su tocina Me lo traje Que me vas a robar Y me le voy a robar Perfecto No hay problema Pame No hay problema Ya Entonces estamos Voy a adicionarle Un pite De sal La de aquí Poquita sal Un pite de sal Voy a adicionar Un pite de pimientita Ok Que dicen que yo no le pongo sal Ni pimienta a las cosas Si les pongo Para que vean Miren que hermosa Que se ve Se ve muy bonita Y se ve colorida Aquí chicos Voy a colocar La lechuguita Tengo lechuga fresca Si se dan cuenta Hermosa Preciosa Mi lechuga Colocar Lechuguita Ok Ahí está Hermosa Mi bebé Y voy a colocar Mi condumio Lo bonito Es colocarlo Hacia arriba Que se vea Así como que Bastante condumio Hiciste una camita De lechuga Hice una camita De lechuga Entonces Coloco Mi Ahí hacia arribita Que se vea Hermoso Yo tengo Un pite más Y muero feliz Ya Perfecto Ahí estamos Aquí le voy a colocar Cebollín Para que se vea hermoso Y estos tocinos Que me vengo robando De pavo Que lindo Me encantó El tocino Le dio el colorcito Que necesitaba Y ahí tenemos ¿Qué les parece si tenemos todos los platos? Ya listo Por favor Muy bien estamos Yo soy Alexa Yo soy Pame Muchísimas gracias por estar el día de hoy En este curso con nosotras El próximo curso lo vamos a hacer por Zoom Así que nos escriben Qué tal les va a parecer Queremos agradecer a cada uno de nuestros Auspiciantes Por favor El día de hoy Ah ya Perfecto Wow Sorpresa Sorpresa Tenemos una nueva sorpresa Tenemos una nueva sede Ubicada en La Garzota Vamos con laboratorios hermosos Recuerden que estudiar En la Escuela Culinaria de las Américas Es como estar en Francia En el Cordon Bleu Una de las mejores escuelas Que hay en el mundo Y vamos a agradecer A cada uno de nuestros auspiciantes Primeramente Escuela Culinaria de las Américas Agradecemos a Thermalinex Porque todos los hermosos instrumentos Que usamos Para poder cocinar el día de hoy Son de Thermalinex También agradecemos A las empresas Que confían en nuestro proyecto Solidario Como es el Ministerio de Turismo En colaboración con la Gobernación del Guayas Tenemos también A Gloria Gallardo Como aquí les mi destino Thermalinex Que nos ofrece todo equipamiento A Reina de Guayaquil A San Carlos A Oriental A Saboreando Snob Campos Alpen Sweet Gustositos Gran Duval Arroz Super Extra Toscano Muchísimas gracias A cada uno de ustedes Y muchas gracias también Por último Pero no menos importante A nuestra licenciada Gloria Sa Por habernos hecho Hacer posible Este proyecto Y poder ingresar Mes a mes Con recetas Para todos ustedes Emprendedores También quiero agradecer A Condimensa Porque estos Son deliciosos Los que nos tienen El día de hoy Sal, pimienta Deliciosas especies Comino Un sin número de especies Y también A Santa Lucía Con sus harinas Santa Lucía y Bebé Gracias por acompañarnos El día de hoy Muchísimas gracias chicos Chao Gracias Instagram Bye Gracias por quedarse hasta el final Gracias por ver el video